¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo canal y esta vez así es chicos, estamos de vuelta en Jurassic World Again el día de ayer, día sábado, no les pude subir video chicos, lo siento, perdónenme pero bueno, primero, si me escuchan un poco callado o un poco bajo de emoción es porque esto lo estoy grabando muy de madrugada, son las 5 de la mañana aquí en mi hogar así que pues para no despertar a las personitas, pues vamos a tratar de deshacerlo en silencio otra cosa chicos, hoy pues 15 de septiembre, pues para los mexicanos, pues es un día muy importante así que pues nada, feliz 15 de septiembre a todos los mexicanos y a los que no sean mexicanos pues, pues no lo sé, no sé qué festeja en este día y si no festeja nada, pues ni modo ¿Qué vamos a hacer el día de hoy chicos? el día de hoy vamos a crear a dos nuevos híbridos, bueno no, a un híbrido y a una criatura cenozoica, ahí las están viendo, me estuve guardando estas dos criaturas porque dije pues tengo que traérselas, me estuve guardando ese hype chicos así que pues nada, primero vamos a crear, ¿qué les parece? vamos a ir de niveles, primero es el épico y después el legendario primero vamos a crear al Carbonemis, así que bueno, vamos a leer acerca de esta criatura como la mayoría de miembros de la familia de los Podocnemididais los Carbonemis tienen un caparazón aerodinámico para nadar el caparazón puede crecer hasta dos metros de largo por lo que es uno de los caparazones de tortuga más grandes del mundo y sinceramente sí me lo creo porque bueno, el Carbonemis era una tortuga gigante y bueno, podemos crear al Carbocetereatops que nos pide a un... ah, no me acuerdo cuál dinosaurio, ahorita lo checamos así que pues nada chicos, vamos a crear a la Carbonemis por cierto chicos, si dura muy poco este video, lo siento chicos pero pues es que como son solamente la creación de dos criaturas pues bueno, de primeras a nivel 11 tiene 1934 de vida, está bien 433 de ataque, bueno, y 104 de velocidad, es súper lenta obviamente pues porque es una tortuga, ¿no? y si es gigante más podemos crear dos híbridos, el primero es el Carbocetereatops que nos pide a la Carbonemis y al... ay, se me olvida el nombre, vamos a checarlo chicos, vamos a checarlo al Nasutocetereatops al nivel 10, creo que es el híbrido más facilito que podemos hacer así que bueno, aquí ya se me bombeó la Carbonemis, ¿dónde estás amiga? Carbonemis, debes estar por aquí, ¿no? debes estar muy lejos aquí está, es que luego se me va chicos pero bueno, vamos, ah bueno, y después está el Smilonemis pero necesitamos al híbrido del Smiloprocedereatops que me pide al Smilodonte y al Pachi que ahí lo están viendo así que pues nada chicos, vamos a leer las estadísticas bueno, vamos a ver sus ataques más bien habilidades, tiene vulnerabilidad superior elimina distracción, causa vulnerabilidad de inmediato la vulnerabilidad dura hasta el final del siguiente turno bueno, la velocidad se reduce en un 50% bueno, esto yo siento que bueno, hace un daño por uno, ¿no? este ataque, vulnerabilidad superior le viene muy bien porque pues bueno, es muy lenta la tortuga así que bueno, excavar, se purifica aumenta la velocidad un 10% durante dos turnos escudo al 50% durante un turno y recupera un 25% de sus PB máximos esto ya lo había visto antes con otras criaturas y la verdad pues bueno tampoco es una habilidad que cueste mucho trabajo pero aún así viene bien, ¿no? viene muy bien y eso viene muy bien para acá la Carbonemis porque pues le sube, le sube la velocidad que viene muy bien, muy bien después tenemos devastación ataque por 3 chicos ojo que esto hace un daño por 3 o sea, guau, aquí estaríamos hablando de mil y tantos de daño, eh ojo que este ataque es muy bueno, eh y pues nada, tiene un retraso de 2 y se recarga en un turno, guau y pues bueno, aquí nos dice que se inmune al daño gradual esto quiere decir a los sangrados a todo lo demás, pues no es inmune solamente a los sangrados la verdad, una criatura muy buena la verdad, ya quiere empezar a crear al Carbotoceratops pero es que conseguirla me costó chicos o sea, ah bueno para el quien quiera buscarla eh, spawnea los días sábados en parques o en acuarios ahí es más o menos por donde sale así que pues por ahí busquen, ¿no? así que bueno pero bueno, ya una vez he hablado de la Carbonemis vamos ahora sí con el otro híbrido que este es legendario chicos el Carnotarcus ya tenía muchas ganas de crear al Carnotarcus así que pues bueno vamos acerca de esta criatura aunque es herbívoro el ADN carnívoro de este super híbrido hace que sea muy territorial o sea, el Carnotarcus es territorial a más no poder necesitas ADN del Purotaurus y de la otra criatura que ahorita la vamos a estar viendo así que vamos a crear al Carnotarcus legendarios que vean está hermoso está hermoso está hermosito ya lo quería tener ya lo quería tener muy bien de primera tiene 2334 de vida bueno 675 de ataque ok y 110 de velocidad bueno no está tan mal la verdad no sé si meterle en mi equipo porque pues tengo al Purotaurus y el Purotaurus pues es un poquillo mejor la verdad pero bueno ya viendo si le meto bufeos o no estaré viendo pero lo más seguro es que no lo meta porque pues sería como que volver a bufear así que bueno vamos a ver las habilidades chicos bueno para crearlo necesitamos al Purotaurus que necesitamos al Carnotaurus y a esta criaturita y pues nada lo necesitamos creo que el Purotaurus si no me equivoco a nivel 15 y de ahí nos va pidiendo 50 y necesitamos yo siento el más difícil al Huernosaurus me costó trabajo traer este hibrido porque no encontraba no encontraba aunque ahorita su spawn está creciendo mucho he estado viendo muchos de estos lo cual eso me permite tener mucho ADN ahora sí chicos vamos a ver las habilidades tiene golpe de superioridad ok esto ya lo sabemos elimina distracciones y pues le reduce la velocidad un 50% y hace un daño por uno eso está muy bien protección larga influye daño por uno y un 50% de defensa durante cuatro turnos esta es la misma habilidad que el Purotaurus y devastación precisa influye daño por dos a través de camuflajes y habilidades evasivas wow esto viene genial la devastación precisa para para enfrentarnos al Indominus o diferentes dinosaurios que se puedan camuflar por cierto tiene un 20% de 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 protección de escudo y un 5% de probabilidad de hacer un crítico y pues la distracción instantánea el daño del objetivo se reduce en un 90% este pues bueno ya también esto lo tiene el Purotaurus y después tiene gran contraataque desgarrante destruye escudos influye en 33% de daño los PB máximos del objeto como daño de perforación después de recibir bueno esto es igual que el Purotaurus pero permítanme compararlos porque bueno obviamente el Purotaurus tiene el golpe purificante en vez de reducir la velocidad protección la lag lo tiene devastación precisa ah no este también tiene devastación precisa creo que lo único que cambia es que pues este tiene cero de blindaje pero realmente no se llega a notar mucho sinceramente chicos o sea no se llega a notar mucho aunque en arenas altas puede ser que si así que pues nada chicos hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado chicos déjenos sus likes compartan suscríbanse para más videos de Jurassic World Alive y este también va a ser como un video informativo la semana que viene voy a estar un poco inactivo porque pues inicio mi semana de exámenes y todo eso pero literal saliendo de mi semana de exámenes videos videos y videos probablemente el lunes tengan un video de Jurassic World de game así que espérenlo y como están viendo todavía nos quedan 3 4 híbridos que puedo seguir creando así que pues nada nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego Chau!